Las apariciones de Garabandal en España. La Virgen María se aparece a cuatro niñas entre los 10 y los 12 años entre el año de 1961 y el año de 1965. Los temas principales de los mensajes de la Virgen se resumen en tres. El aviso, el milagro y el castigo. En los dos capítulos anteriores se trataron el aviso y el milagro. En este capítulo veremos en detalle el castigo profetizado por la Virgen María en sus apariciones en Garabandal. Recordemos que el primer evento de Dios para salvar las almas en el mundo será el aviso, en el cual veremos nuestros pecados, seremos juzgados y sentiremos cómo sería nuestro castigo por ellos, en el purgatorio o en el infierno. Un año después del aviso se producirá el milagro, el cual es el segundo evento de Dios para salvar las almas. No sabemos con exactitud en qué consistirá este evento, pero será para que nos convirtamos y podamos alcanzar la gracia santificante de Dios. Y por último, el tercer evento es el del castigo. La Virgen María advierte que si la humanidad no cambia con los dos primeros eventos, inevitablemente se llegará al castigo, es decir, a la gran tribulación. El castigo fue anunciado por las niñas en el primer mensaje el día del 18 de octubre de 1961. Las niñas relataron que el castigo, según pudieron verlo en la noche del 19 y 20 de junio de 1962, decía lo siguiente. Era similar a ríos transformados en sangre, fuego que baja del cielo y cosas peores, gran calor, sed abrasadora y el agua que se evaporará, todos los hombres presos de la desesperación buscando matarse unos a otros, pero al faltar las fuerzas caerán, unos en las llamas y otros lanzándose al mar, pero el agua parecerá hervir y activar las llamas. Conchita nos cuenta en uno de sus escritos. El castigo está condicionado a que la humanidad haga caso o no de los mensajes de la Virgen y al milagro. En caso de que suceda, yo sé en qué va a consistir, porque yo he visto el castigo. Si puedo asegurar que si viene, es peor que si estuviéramos envueltos en fuego, peor que si tuviéramos lumbre por arriba y lumbre por abajo. No sé el tiempo que pasará para que Dios lo envíe, después de hecho el milagro. Tenemos que tener en cuenta que la Santísima Virgen en Carabandal no viene a predecir un castigo, viene a darnos los medios para evitarlo. Ella dice en su mensaje, no quiero vuestra condenación, pero si rehusamos a obedecer la llamada de Dios a la conversión, si mantenemos nuestra voluntad de rechazo, se nos cerrará el camino de la misericordia y tendremos que asumir el camino de la justicia divina, pues esta es la compensación por los pecados de la humanidad, el aborto, el homicidio, el adulterio, la depravación sexual, la mentira, la codicia y todos los demás pecados que contaminan el corazón del hombre. Análisis del castigo Las visiones que le muestra la Virgen a Conchita, la niña vidente, muestran una concordancia muy grande con lo que la Biblia expresa en Apocalipsis capítulo 8 versículos del 8 al 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Y en Apocalipsis capítulo 16 versículo 3 nos dice, el segundo ángel vació su copa sobre el mar y hubo sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El segundo ángel tocó la trompeta, es decir que aparece el segundo gran evento de la naturaleza, esta vez es fácil interpretar que se trata de un asteroide, el cual impactará la tierra y caerá sobre el mar. Las consecuencias obviamente son terribles, por una parte el impacto termina matando a la tercera parte de los seres vivos en el mar y a la tercera parte de las embarcaciones, esto producido solamente por la onda de impacto y los posibles mega tsunamis que se generen alrededor de la zona de impacto. El calor que se produce por el impacto del asteroide en el mar logra literalmente evaporar el agua circundante en el perímetro del choque e incendiar el mar en la onda expansiva, por esto dice Conchita en Garabandal que veía como el mar estaba en llamas. De otra parte en Apocalipsis 16 también se refieren a este suceso a través del segundo ángel que derramó su copa, donde nos muestra que hasta la vida en el mar fenece. Por esto mismo Dios surge de una purificación del mundo para lograr salvar de la condenación las almas de muchos, pero escrito está que aún así no se arrepentían de sus pecados. Como siempre el llamado es a tener fe en Dios, convertirnos, arrepentirnos y procurar vivir en estado de gracia espiritual y finalmente poner la esperanza en que Dios nos protegerá de todo mal y esperar vivir la eternidad a su lado.